El día que Dembélé pasó de ser abucheado a ser ovacionado. En medio de los rumores que lo colocaron fuera del Barcelona, el francés fue abucheado en el partido de liga contra el Athletic Club después de entrar al campo al minuto 67. Los mismos hinchas del Barça le gritaron desde las gradas cada que tocaba el balón. Sin embargo, ese día ocurriría algo increíble. Cinco minutos después de entrar a la cancha, Dembélé activó su máximo nivel y marcó este golazo, y dio un par de asistencias más en la recta final del partido, ganándose los aplausos de la afición culé y la confianza de Xavi para seguir derrochando talento en el club. Así que, ¿ya sabes lo que ocurrió?